Advertencia. El void meme que estás a punto de ver, contiene imágenes reales y muy grotescas y sorprendentes para algunas personas, si eres menor de 10 años o eres una persona sensible, no recomiendo que veas este void meme, una vez dicho esto, quedas advertido. Vas a McDonald's a comprarte una hamburguesa, vas a pedir tu orden, le dices al trabajador que quieres una hamburguesa, vas a sentarte a una mesa, esperas que traiga tu orden. Por fin llegó tu orden así que lo das un mordisco. Eso, son. Gusanos. En un restaurante británico de la cadena de comida rápida McDonald's una mujer se topó con un gusano dentro de su hamburguesa cuando pretendía comérsela, mientras la compañía la insultó indemnizándola con unos vales promocionales. Debbie Abbey, de la localidad de Wharton, sur de Reino Unido, quedó horrorizada cuando encontró al invertebrado que descansaba entre la lechuga de su cheddar de luxe, informan medios locales. Tras el incidente, Debbie decidió quejarse ante los representantes de la multinacional a través de una carta, pero para su decepción solo recibió una misiva en la que McDonald's confirmó que el objeto extraño encontrado en su hamburguesa era en realidad una larva. Menos mal que había levantado el pan de la hamburguesa para comprobar los pepinillos, seguramente me habría comido la larva y sus enzimas y no puedo imaginar lo que me hubiese pasado, dijo la mujer. Para colmo me han dado 20 libras esterlinas, unos 32 dólares, en bonos para utilizarlos en McDonald's. Pienso devolver los vales junto con otra carta en la que les daré a conocer una vez más mi decepción por su incompetencia, agrego. Luego de esta experiencia no tengo ninguna duda, en absoluto nunca más voy a consumir alimentos producidos por McDonald's, finalizó Debbie. Recientemente el nutricionista estadounidense Mike Adams, en el marco de una investigación realizada con un microscopio digital de alta potencia, descubrió raros filamentos parecidos a cabello en los nuggets de pollo de la popular cadena de comida rápida. Ahí como si fuera poco, en agosto pasado un chef activista británico demostró que McDonald's incluye en sus hamburguesas partes de la res, que no son aptas para consumo humano, y para poder usarlas como materia prima las lava con sustancias químicas.